Si les gustan las cosas de camioneros, estamos en una zona increíble, esta es una tienda enorme de puras cosas de transporte, bueno hay películas de todo, ahorita les vamos a dar un tour, voy a girar la cámara para que alcancen a ver todo lo que hay, gorras, chalecos, accesorios, de todo tipo, por ejemplo aquí pueden ver cosas para limpiar el camion, la verdad es como una expo, ya vieron en la parte de atrás toda la cantidad de cosas que hay, les vamos a dar un tour por aquí, vean un segundo, chequen nada más todo lo que tenemos por acá, accesorios, accesorios para el camion, para los volantes y vean nada más lo que vamos a enseñarles ahorita, que tal, si te anda haciendo falta un volante, cual te gusta, quieres un escape, cual te gusta, piezas cromadas, portallantas, vean la cantidad de accesorios para iluminación que tiene este lugar, estamos en el Iowa 80, que es el paradero más grande del mundo, bueno eso dicen ellos, es el culto a los camiones, a los tractocamiones, a los accesorios, está empezando a ver un poquito mal el video, pero bueno, por ejemplo aquí cornetas, y si te gusta esto, la verdad es que aquí puedes estar horas, si tienes que traer dinero, por ejemplo los capuchones para las, les llevan aquí nut covers, con los que, este, las tuercas del capuchón, los tapas ahí, este, los tapetes, en los equipos, de americano, es impresionante como se puedan dar cuenta, aquí no termina entre ropa y accesorios, implementos de seguridad, aquí tienen para que te borden, quieres bordar tu ropa, aquí te la bordamos, es impresionante lo que hay aquí, los camiones que se pueden ver, vamos a ver uno que rápido, para que lo vean, aquí está con el remolque, se alcanza a ver, ya lo vieron, está aquí adentro, totalmente rotulado, ahora parece una expo, es impresionante lo que puedes encontrar aquí, en la Iowa 80, el paradero más grande del mundo, el truck stop más grande del mundo, si te gusta el video, dale like, está muy bonito este Freightliner, saludos, seguimos en contacto.